Yeah, yeah, Prince Rice Ra, 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 rice, Anita, Anita Ay, no vayas a parar, que quiero gritar Y la última vez la poli me vino a buscar Desde donde estoy, no te voy a negar No te me quieres dar, yo lo quiero más Y yo quiero más, no vayas a parar Que lo que es fácil se vive y el fácil se va No te voy a negar, no vayas a parar No vayas a parar, que no quiero Dice que no pare cuando me regalas rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Dice que no pare cuando me regalas rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Ay, no vayas a parar, que quiero gritar Y la última vez la poli me vino a buscar Desde donde estoy, no te voy a negar No te me quieres dar, yo lo quiero más Y yo quiero más, no vayas a parar Que lo que es fácil se vive y el fácil se va No te voy a negar, no vayas a parar No vayas a parar, que no quiero Dice que no pare cuando me regalas rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Dice que no pare cuando me regalas rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Y a todas las demás a ti te tienen ceros Tú eres el cien y las otras los cero Después del segundo siempre eres tercero ¿Qué tienes por ahí? Dime, ¿qué tienes por ahí? Me pongo nerviosa cuando me dices que no pare Hoy saliste tan hermosa Quiero otra vez darte rosas Dice que no pare cuando me regalas rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Dice que no pare cuando me regalas rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Ay, no vayas a parar, que quiero gritar Y la última vez Napoli me vino a buscar Desde donde estoy, no te voy a negar Lo que me quieres no, yo lo quiero más Y yo quiero más, no vayas a parar Que lo que es fácil se vive y el fácil se va No te voy a negar, no vayas a parar No vayas a parar, que no quiero No vayas a parar, que no quiero